Estoy buscando un animal, un animal inusual, algo maravilloso, algo mágico, un cocodrilo cantante. Volveré en menos de dos patadas de una cabra, que si alguien te pregunta, diles que eres de peluche. Hay sorpresas, bienvenidos. Este es mi cocodrilo, Lino. ¡Josh, ya levántate! ¡No es peligroso! ¡Es un cocodrilo! Se siente solo como yo lo estaba. Hola, ¿ya despertaste? No habla, pero canta. A la cima del mundo irás. Ahí no hay nada que ocultar. ¡Hay un cocodrilo en la casa! ¡No puede ser! ¡Ay, Lino! Yo también te extrañé. Esto debe ser una broma. Tenemos un cocodrilo viviendo en nuestro ántico. ¡Eso fue ultra increíble! ¿Qué sirvió? La ciudad tiene que hacer algo. Desde que lo conocí, él me cambió toda la vida. No solo la mía, también la suya. ¡Escóndalo! Hay que mostrarle al mundo que no tienen por qué tenerle miedo. Alerta, un cocodrilo en una motocicleta. ¡Lino!